Bueno, estamos iniciando nuestro foro empresarial en este punto horario, nos tomamos una pequeña pausa en medio de nuestras actividades laborales para conocer detalles un poco de los temas que se están dando. Queremos simplemente también agradecer a nuestros oficiantes, en este caso al Banco Sudameris, que nos recuerda siempre, tener una tarjeta de crédito Sudameris nos ayuda y nos asiste en momentos de alguna emergencia o por qué no, darnos un gusto también. Así que podemos conocer la red de negocios adheridos a el Club de Amigos y Beneficios de Sudameris en www.sudameris.com.py barra beneficios. Y si todavía no tenés tu tarjeta Sudameris, llamá hoy al 416-6000 y hacete de una tarjeta de crédito Sudameris para tener beneficios realmente interesante. Quiero aprovechar la mayor cantidad del tiempo, nos quedan unos minutos nada más. Sé que el querido amigo Clarito Rocas, presidente del Consejo Nacional para la Educación Superior, también durante mucho tiempo estuvo al frente de una universidad hacia el norte del país. Un gusto realmente poder estar en contacto, hablar un poco sobre el tema de la educación en las universidades también, ahora retomando una suerte de nueva normalidad después de la pandemia. Clarito, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenos días, Juan Pablo, buenos días a la audiencia. Y bueno, en verdad que sigo siendo rector de la Universidad Nacional de Concepción y en esas condiciones estoy con la responsabilidad de electos por mis pares para estar en la vicepresidencia del Consejo Nacional de Educación Superior. La presidencia del Consejo Nacional de Educación Superior lleva el reverendo padre doctor Narciso Velázquez, presidente del sector de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Entonces, este, Juan Pablo, estamos para compartir con ustedes preferentemente las estrategias implementadas en este escenario de la pandemia. El escenario de la pandemia de por sí obligó a una suerte de revisión de varios soportes de gestión académica como es lo misional en las universidades y en los institutos superiores, lo administrativo y una obligatoriedad de una revisión de nuestra capacidad instalada para que las modalidades presenciales se revirtieran en una suerte de ingeniería y tanto utilizamos el término de reinventar este en la modalidad virtual. Entonces, en ese escenario, la educación superior se dio en la necesidad de implementar una serie de, la ley obliga al Consejo Nacional de Educación Superior a liderar la política en ese nivel. Entonces, en ese liderazgo tenía que normar el cómo se iba a ir sucediendo esa reconversión, porque de lo contrario iba a haber iniciativas dispersas, pero probablemente no asegurando el resultado ideal, ¿verdad? Entonces... Profesor, me gustaría también, porque hay muchas preguntas y quiero aprovechar de tener la chance hoy que tenemos la posibilidad de hablar, de poder evacuar muchas de ellas. ¿Cuál sería un poco la tendencia del CONES? ¿Apoyar lo que sería la virtualidad a partir de ahora o la política un poco del CONES será tratar de hacer que la gente vuelva a la presencialidad? La política, la política que se implementó desde el CONES del año pasado, desde el mes de marzo, es primeramente dictar una resolución por la cual todas las ofertas educativas se inscribieron en la modalidad virtual, con una suerte de, primeramente, haciendo un requerimiento de demostrar cuál sería la estrategia que cada institución implementaría para que la presencialidad se reconvirtiera en la modalidad virtual. El 100% de nuestras instituciones que ofertan educación superior se inscribieron y a partir de ahí se tuvo una matriz de seguimiento para ver cómo avanzábamos. En verdad, la primera fase o el primer semestre del año académico 2020 fue una suerte de hablando con sinceridad, una suerte de ensayo fuerte. Y bueno, ese ensayo fuerte ponía en riesgo varios factores como uno de los fundamentales, la búsqueda de la calidad superior. Se logró revertir varios de los aspectos débiles en fortalezas para el segundo semestre, como el mejoramiento sustancial de la capacidad de gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje, como por ejemplo la incorporación de más soportes tecnológicos en varias instituciones, una interpretación más acertada de los docentes en la cuestión de la gestión de aprendizaje. Se cerró así el año académico, no en el tradicional periodo de diciembre-enero, sino se cerró entre diciembre-enero-febrero, marzo inclusive. Tal el caso que se logró modificar inclusive la agenda de los exámenes de CONAREN para los médicos para residencias, que tradicionalmente era en el mes de febrero se necesitó revertir y pasar al mes de abril de este año. ¿Por qué esas modificaciones de agendas? Esas modificaciones de agendas en vista de que la gestión académica no concluía con el mes de diciembre. La gestión académica precisaba utilizar los meses de enero, febrero, inclusive marzo, para cerrar las últimas presentaciones, los exámenes, etcétera. A partir de allí, ¿cómo se vio el escenario 2021? El escenario 2021 se vio que esta situación continuábamos, pero el requerimiento de las instituciones de educación superior era, ¿qué haríamos para el año académico 2021? Entonces, el Consejo Nacional de Educación Superior amplió el alcance de su resolución del año 2020, la resolución número 4, de tal forma a que se dé cobertura al primer semestre del 2021. El 2021 se dio una cobertura en el modelo virtual, pero en este segundo semestre que ahora se está iniciando del 2021, nos planteamos ya un modelo híbrido. Al ampliarse la cobertura de vacunación, al bajarse un poco el índice de contagio de la enfermedad, etcétera, al requerimiento de las mismas instituciones para trabajos de laboratorios, defensa de trabajo finales, prácticas, por ejemplo, en campos de pasantías, etcétera. Entonces, precisaba encontrar un protocolo de incorporar el retorno presencial. Entonces, la pregunta, Juan Pablo, en el sentido de ¿cuál es la política del CONES? La política del CONES es no dejar de forma definitiva del modelo presencial al modelo virtual. ¿Por qué? Porque la educación a distancia, como educación a distancia, tiene características propias. Lo que ahora estamos nosotros sosteniendo es un plan de contingencia para este escenario en particular. Y este plan de contingencia no tiene raíces profundas. Pero, si por ejemplo una universidad quiere revertir definitivamente por la experiencia de contingencia, quedarse en el modelo virtual, significa que deberá presentar un proyecto de educación a distancia con todas las características que implica este, la, el gerenciamiento del aprendizaje de la modalidad a distancia. O sea, definitivamente el CONES nosotros visualizamos que no es posible de un plan de contingencia dejar sentado como un modelo permanente. Sí, este sirvió para un momento de emergencia y de reingeniería, pero no probablemente como un modelo a quedarse. Si se va a quedar, se deberá trabajar un plan realmente de educación a distancia con todas las características y rigurosidades académicas que aquellos implican. Ese es un dato muy importante y breve, puntual, las universidades que ya han presentado sus planes, ¿cuál va a ser la política del CONES? Las universidades, ninguna por ejemplo, ha presentado, se convertir en forma definitiva de la presencialidad a la educación a distancia. Si las universidades están ahora, por ejemplo, presentando sus, este, sus planes de contingencia, permaneciendo en un modelo híbrido, pero la tendencia es la presencialidad. Quienes eran luego ofertas presenciales, recuperar esa su característica original. Inclusive. Sí, señor. No, y ahí justamente me estaba diciendo inclusive, me imagino y me adelanto un poco a su respuesta, porque ahí quiero enganchar con mi última pregunta, director, es el tema de que ustedes van a incentivar que la gente vuelva a las aulas. Sin lugar a duda, este, nosotros creemos sinceramente, Juan Pablo y ustedes que son investigadores sociales a través de los medios de comunicación, probablemente comulgan la misma idea. Nosotros creemos sinceramente de que esta, este plan de contingencia que hemos implementado de la educación inicial, la escolar básica, la media, la técnica y la educación superior fue insuficiente. Deja secuelas irreparables, aún haciendo unas mediciones profundas y una medición responsable y comprometida, probablemente lo que se habrá es hecho una fachada de continuidad y de no pérdida absoluta de los dos años académicos. Pero probablemente vamos a encontrar grandes lagunas del desarrollo de las competencias mínimas necesarias en los educandos. Y empecemos en esas competencias mínimas de la necesidad del desarrollo interpersonal, de la capacidad de comunicación interpersonal, de la capacidad de integración, de la capacidad, por ejemplo, de la construcción del aprendizaje cooperativo. Y hay que ser justo en reconocer que en este modelo de contingencia de la modalidad virtual, también ha generado varios vicios en el escenario de permanencia en el sistema. Por ejemplo, probablemente vamos a tener núcleos estudiantiles que van a solicitar la continuidad de este modelo. ¿Por qué? Porque varias veces los núcleos estudiantiles están comprometidos con lo fácil y no está comprometido con la construcción de su propia competencia de formación. Entonces, el modelo híbrido tiene esa debilidad, tiene esa debilidad de no poder llenar todas las rigurosidades técnicas académicas, que hay que ser justo también reconocer que aún siendo presencial, sigue siendo insuficiente. Entonces, esos son los desafíos en que estamos y se atenderán si hay instituciones, los institutos superiores o las universidades que requieran convertir su modalidad ya en forma permanente en la modalidad virtual, como le digo, hay toda una regla para presentar reconversiones de presencial a distancia. Pero eso es profundizar en varios soportes, no solamente una conectividad, sino soportes de aprendizajes que países como por ejemplo la UNED de Madrid, o por ejemplo las universidades de Inglaterra que tiene educación a distancia, o algunas universidades de Alemania que imparten educación a distancia, tiene toda una estructura de gerenciamiento de esa modalidad. Nosotros lo que tenemos ahora es una estructura de emergencia y de contingencia. profesor, con esto me despido. Mañana puedo titular dos mil veintidós, las universidades vuelven a clase. Yo creo que la tendencia por lo menos es así. Inclusive en las reuniones de los señores rectores, directores generales, la tendencia es volver a la presencialidad. No, hay un entusiasmo, por ejemplo, desmedido de quedarse en el modelo a distancia, y después somos conscientes de que se nos quedan varias lagunas, y si estamos comprometidos con nuestros niños y nuestros jóvenes, tenemos la alta responsabilidad de que esas lagunas sean menos visibles. No en todos los hogares, no en todos los escenarios institucionales, hay esta posibilidad, por ejemplo, de esta conectividad. Y ahora estamos en un conversatorio, Juan Pablo, y probablemente es un conversatorio libre, sin libretos, sin programas, sin una meta fija de objetivos a desarrollar. Sin embargo, cuando uno este mismo momento pone, con fines de aprendizaje, exigen mucho más componentes de bidireccionalidad, que quien está al otro lado de la pantalla, estén en condiciones de captar y capitalizar esto como aprendizaje. Yo creo que, sin equívoco, el título sería la tendencia en la educación superior es recuperar la presencialidad. Profesor Clarito, como siempre, un gusto compartir un abrazo en la distancia de forma virtual, que ojalá en poco tiempo podamos hacerlo de forma presencial. Gracias, Juan Pablo, y es una obligación aprovechar el espacio que estamos viniendo de un acto con el presidente de la república. Se inauguró un pabellón de emergencia en el Hospital Regional de Concepción, pero hay un elemento que quiero compartir con la audiencia. En los discursos se dejó subrayar el quebranto del norte del país, este escenario de violencia que estamos viviendo. Entonces, esperamos que ustedes tienen una amplia cobertura comunicacional, también la solidaridad de ustedes, que este es un mal que no queremos en el norte. Buenos días, muchas gracias. Gracias, profesor Clarito Roja, presidente del Consejo Nacional para la Educación Superior, actualidad de la educación en las universidades. Muy claro, 2022, posiblemente la presencialidad sea el tema en la agenda y eso se está debatiendo en estos próximos meses. Vamos nosotros a la pausa, así que estamos con más aquí en el Foro Empresarial.